Y vayamos a Mianmar, donde la derrocada al líder Aung San Suu Kyi enfrenta acusaciones de soborno, mientras ocho personas más mueren en las protestas aisladas en todo el país. Las manifestaciones están ahora en su quinta semana, desde que los militares derrocaron al gobierno civil con denuncias de fraude electoral. Ahora están acusando a San Suu Kyi de aceptar oro y pagos ilegales por valor de 600 mil dólares estadounidenses, mientras estaba en el cargo. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó el miércoles la violencia contra los manifestantes y pidió moderación. El jefe de la ONU, Antonio Guterres, ha instado al ejército a restaurar el orden constitucional. Mientras tanto, Estados Unidos ha anunciado sanciones contra dos hijos del líder militar del país, Min Aung San Suu Kyi Lian, así como contra seis ejecutivos de sus empresas.